Hola amigas y amigos, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a desempacar, instalar y afilar todas las herramientas del taller usando el sistema de afilado Kodiak. Este video está auspiciado por GoodTurners Wonders, realzando la experiencia del torneado para su sistema de afilado Kodiak. Por favor, encuentren información en la descripción del video. Hola amigas y amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. La verdad que hoy estoy muy entusiasmado. Ken Risa, de GoodTurners Wonders, me ha mandado un par de paquetes con el sistema completo de afilado Kodiak. GoodTurners Wonders se traduce más o menos al español como maravillas para torneros. Y la verdad que es una compañía muy buena, que está basada en Georgia, en Estados Unidos, donde tienen innumerables accesorios y cosas que sirven para mejorar la experiencia del tornero. Así que, en el video de hoy, vamos a hacer el desempaque de todo el sistema. Acá pueden ver las cajas en las cuales vino el mismo. También vamos a hacer la instalación de este sistema. Y por último, la parte más larga del video, va a consistir en el afilado de todas las diferentes herramientas usando este sistema de afilado. Voy a poner allí abajo, en la descripción del video, la información de contacto para Ken Risa y GoodTurners Wonders. También voy a poner allí el número de minutos del video en el cual pueden saltear, si quieren, toda la parte de desempaque e instalación e ir directamente a la parte de afilado. Así que ese es el proyecto para el día de hoy. Espero que lo disfruten a trabajar. Bueno, manos a la obra. Empecemos por la caja más grande. Lo primero que se nota es que no ahorraron en cinta adhesiva. La caja venía sana y muy bien pegada. Y tenía un adhesivo de frágil, manipule con cuidado. Dentro, venía hasta el tope con los maníes de polistireno. Y luego de sacar unos cuantos, había una tapa premoldeada del mismo material y un refuerzo de cartón. Excelente empacado. Una buena sorpresa. La rueda de CBN ya viene montada en la amoladora. Entre los maníes encontré un empacado de papel. Se trata del brazo deslizante y del pivot donde se sujeta la gubia. El brazo tiene tres muescas numeradas del 1 al 3 y el pivot tiene dos posiciones. Hacia atrás la posición A y hacia adelante la posición B. Segunda buena sorpresa. La amoladora ya venía montada sobre la base. La cual ya tenía instalados los dos tubos para los brazos deslizantes. Y todo venía atornillado a una placa de tablero OSB. Cinco estrellas por empaque. La amoladora es una Rikon de baja velocidad. 1.750 revoluciones por minuto. De medio caballo de fuerza. Con eje de 5 octavos de pulgada. Y para ruedas de 8 pulgadas de diámetro. Traía instalada una rueda 4 en 1 de grano 600 super fina. Venían instrucciones detalladas para la instalación, mantenimiento y uso de las ruedas CBN. Y del sistema de afilado Kodiak incluyendo la tabla para diferentes tipos de afilados de gubias. Y una tarjetita plastificada con dicha tabla conveniente para tener cerca de la amoladora. Le di una prendida y para no estar atornillada al banco no vibra para nada y gira suavemente. El pequeño ruido que se escucha son un par de arandelas especiales, las negritas, que están donde no hay rueda aún y al girar hace un pelito de ruido. Bueno, a abrir la segunda caja. Lo primero que encontré son varias guías para la plataforma de afilado. Y lo segundo fue la plataforma misma. La plataforma se ve bien sólida. Tiene una escala de ángulos, con algunos ángulos muy usados marcados con muescas. Pero uno puede posicionarla donde se quiera usando un ajuste. Esta plataforma se inserta en uno de los tubos que están acoplados a la base. Dentro de la caja también viene un manual de instrucciones de cómo usar la plataforma y las guías. Una de las guías es un accesorio deslizante que se mueve de lado a lado en una ranura de la plataforma. Este accesorio se usa para afilar herramientas de cuerpo cilíndrico o cuadrado usando las muescas de los lados o formones rectos usando la central. También vienen dos accesorios que sirven para afilar formones oblicuos con ángulos de 15 o 25 grados. Los que me llegaron tienen paredes altas y son muy prácticos para usar en las paredes planas laterales de las ruedas. También los hay con paredes bajas que sirven para afilar en la superficie cilíndrica de la rueda. Al insertar la guía en la ranura y tratar de hacerla deslizar me di cuenta que no se movía con fluidez. Chequeando las pestañas que se insertan en la ranura comprobé que, por el proceso de fabricación, le habían quedado pequeñas asperezas y esquirlas. Bastó con pasar un par de veces en cada lado una lima plana de metal para eliminar las asperezas y luego deslizaría bien. Ahora sí, está funcionando bien. Repetí el procedimiento para los otros accesorios y al final todos quedaron deslizando sin obstrucción. Voy a remover la rueda 4 en 1 de grano 600 que vino instalada. Es fenomenal, pero muy fina, para mi gusto, para las gubias. Se les llama 4 en 1 porque tienen el filo regular, un filo curvo de 6 milímetros de radio que sirve para afilar superficies cóncavas como los raspadores para muebles, un filo lateral plano de cada lado, especial para formones y cegadores cuando no se quiere hendidura, y un receso que permite hacer cortes de alivio en raspadores curvos o rectos. En su lugar voy a instalar la que se conoce como Omega Square, de grano 180 y con una superficie más ancha de afilado de unos 38 milímetros. Es parecida a la anterior, pero sin la curvatura y este grano me parece más rendidor para herramientas de tornería. Calzó perfecto, lleva un par de arandelas esféricas autocentrantes, que al apretar la tuerca mantienen la rueda perfectamente perpendicular al eje de giro. Voy a apretar, pero no en forma excesiva, ya que por el giro no hay riesgo que la tuerca se desenrosque. Le doy una probada y salvo el ruido de las arandelas flojas del otro lado, gira suave y sin bamboleo. Voy a instalar otra rueda exactamente igual a la anterior. La idea es tener una dedicada al brazo para gubias y la otra a la plataforma para raspadores, formones, etc. Me gustaría mencionar varias ventajas de estas ruedas. Primero, el cuerpo es metálico, por lo que al afilar, el calor generado por la abrasión del metal se propaga fácilmente en la rueda y no se concentra en la superficie de afilado, como es el caso de las piedras. Esto, combinado con la menor velocidad de la amoladora, hace que se trabaje a menor temperatura, con lo cual se corre menos riesgo de arruinar el temple de la herramienta. Segundo, no tienen que ser rectificadas, como en el caso de las ruedas de piedra o materiales similares. Con lo que, a su vez, tercero, no se genera tanto polvo. Cuarto, no disminuyen de diámetro, por lo cual, una vez instalados y calibrados los accesorios, no hay que estar revisando la calibración como consecuencia de la variación del diámetro por desgaste. Y finalmente, el CBN es el segundo material más duro luego del diamante y puede trabajar a temperaturas más altas que este último, por lo que este material es el abrasivo perfecto. Muevo la base con la amoladora a la posición final sobre el banco, cerca del borde, y con un punzón voy a marcar la posición donde irán los tornillos que la sujetarán. Muevo la base con la amoladora a la posición final under del delcio. Muevo la base con la cruz en el del tablón. Muevo la base con el banco, y droplets, libera a lo largo del seatbelt, esta llave管. Cuatro, no asust zorra la posición en el centro del temple, cerca delante. Coloco la plataforma en el tubo de sujeción y la acerco hasta que el receso que tiene calce alrededor de la rueda y quede a una distancia de un par de milímetros de la misma. Cuando la tengo en la posición correcta, ajusto los tornillos que fijan el tubo de sujeción a la base. Ahora, introduzco el brazo del sistema para afilado de gubias de perfilado y de cañón en el mecanismo de agarre. Y con tan poco trabajo, el sistema está listo para empezar a afilar. La plataforma de afilado está diseñada para afilar un gran número de herramientas. Consiste de lo siguiente. Una plataforma cuyo ángulo se puede variar, que tiene un receso para poder acercarla bien a la superficie de la rueda y una ranura horizontal para deslizar en la misma una serie de accesorios. También tiene una escala numerada para establecer el ángulo de inclinación. Sobre la escala hay una serie de muescas y un mecanismo de guillotina que permite fácilmente ubicar la plataforma en uno de los ángulos de las muescas. Pero si uno quiere un ángulo diferente, no hay problema. Tiene un mecanismo de ajuste que nos permite poner la plataforma en el ángulo necesario, aunque no caiga en una de las muescas. La plataforma está sólidamente soldado a un brazo que se introduce en el sistema de agarre. Entonces, ubicamos la plataforma a un par de milímetros de la rueda y podemos ajustar el tornillo para firmarla. Primero, voy a afilar una gubia de desbastado. Voy a levantar la guillotina y mover la plataforma hasta que la guillotina caiga en la muesca de 40. El ángulo de filo será el complementario, o sea, 50 grados. Allí aprieto la manivela de ajuste. Para visualizar mejor el afilado y para que veamos que repetible es el mismo, voy a usar un marcador negro para colorear el perfil del filo. Quisiera remarcar que afilar una gubia de desbastar usando la plataforma es el método más seguro y confiable. Apoyo el vástago de la gubia en la plataforma y presiono firmemente con el pulgar para asegurarme que siempre está en contacto en todo punto. No quiero que se levante ni en la punta ni hacia el mango. Quiero contacto total. Y ahí giro hacia un lado y hacia el otro. Apenas un par de pasadas y el filo quedará como nuevo. Y como se apreciará por el brillo, la rueda sacó material de todo el filo que estaba negro. Esta repetitibilidad hace que en tan solo 17 segundos refrescamos el filo y podemos regresar a lo importante que es tornear. Voy a afilar ahora una serie de raspadores. El primero es uno para pared interna de cuenco. Aflojo la manivela de ajuste y voy a mover la plataforma hasta que la guillotina caiga en la muesca marcada con el número 15. Esto me dará un ángulo de afilado entre la parte superior del raspador y su perfil de 75 grados. Nuevamente pinto el perfil con el marcador. Apoyo el cuerpo del raspador sobre la plataforma y me aseguro de mantener buena presión con un par de dedos sobre él. De ahí arrimo la herramienta de la rueda y con la mano izquierda voy a ejecutar el movimiento mientras con la derecha mantengo la presión. Solo va a requerir una pasada para renovar el filo como se podrá apreciar en estas imágenes. Una vez más, desde otro ángulo que nos permite apreciar que el cuerpo del raspador no se separa de la plataforma en ningún punto y en ningún momento. 15 segundos y tenemos un filo impecable. El proceso usa la misma teoría para todo tipo de raspador más allá de su forma, como es el caso de este de punta redonda. Todos estos raspadores tienen el mismo ángulo, pero si no fuera así es muy sencillo cambiarlo al que sea más adecuado. En este caso me resulta más fácil afilar primero una mitad de la curva y luego la otra. El afilado se llevará tan solo 20 segundos. Como se puede apreciar con esta prueba, el afilado deja una rebaba que es la que en realidad realiza el corte. Este es un raspador en punta de diamante modificado con un ángulo de 90 grados, muy bueno para hacer la unión entre la pared y el fondo de una caja circular. Estas ruedas de grano 180 son buenas para renovar el filo. Si no quisiera reformatear el filo y cambiar su forma o ángulo, sería mejor una rueda de grano más grueso, como 80 por ejemplo. Aunque he usado estas de 180 para eso y la verdad que el CBN trabajó muy bien, solo que se llevó un poquito más de tiempo. Se puede afilar directamente sobre la plataforma o usando el deslizador. La siguiente herramienta que afilaré es el escoplo o vedán. Este sirve para hacer boceles y también como segador o reducidor de diámetro. Voy a usar la cara plana lateral de la rueda. No es absolutamente necesario, pero voy a poner la plataforma en forma horizontal. Simplemente apoyo la cara plana del perfil contra el costado plano de la rueda y en pocos segundos se afila. 11 segundos y probablemente lo deje más de lo necesario. Al afilar sobre el costado plano, el perfil también queda plano, sin la curvatura típica de la cara redonda de la rueda. Ahora vamos a afilar segadores en un par de formas diferentes. No sé si se puede apreciar bien. Voy a congelar la imagen y agrandarla. Ahora sí, la línea roja une la punta del segador con el talón del mismo. Esto muestra que al afilar en forma convencional en la rueda se forma una concavidad. A veces esto no importa, pero hay torneros que prefieren un afilado recto como el que se ve en esta imagen. Veamos cómo lograr ese perfil recto. Lo primero que hacemos es poner la plataforma en la posición horizontal. Vamos a afilar usando el filo lateral plano de la rueda. Presionamos el cuerpo del segador contra la plataforma. Acercamos el perfil para que haga contacto en el costado en forma completa y lo deslizamos suavemente hacia adelante y hacia atrás. De ahí lo ubicamos sobre la otra cara de la rueda y repetimos la operación en el otro canto del segador. Ahora afilaremos un segador en forma convencional. Aflojamos la manivela de ajuste y subimos la guillotina para que la plataforma se mueva libremente. Entonces muevo la plataforma hasta que hago coincidir el perfil de la herramienta con la rueda y allí ajusto la manivela. Coloco en la ranura el accesorio deslizante y apoyo el cuerpo del segador contra uno de los costados del accesorio para mantenerlo siempre en la misma posición. Entonces acerco el perfil a la rueda hasta que haga contacto y cuando lo hace deslizo el accesorio ligeramente de izquierda a derecha para afilar. De ahí voy a dar vuelta la herramienta y repetir el procedimiento en el otro canto que forma el filo. De ahí voy a dar vuelta la rueda. Realizaremos ahora el afilado de una herramienta de punta triangular. El sistema de afilado viene con un accesorio deslizante que corre en la ranura de la plataforma y sobre el mismo se puede colocar un adaptador multi herramienta. Ese adaptador tiene una posibilidad de acomodar herramientas de sección cuadrada o rectangular en la muesca en B, formones de banco en la muesca larga central y herramientas de cuerpo cilíndrico en la muesca semicircular, como es el caso de la herramienta de punta. Primero colocamos sobre la plataforma el accesorio deslizante y sobre el mismo encajamos el accesorio multi herramienta con las ranuras hacia arriba. Aflojamos la manivela de sujeción y ponemos la herramienta en las ranuras semicirculares y entonces empezamos a rotar la plataforma hasta que logramos que la cara de una de las facetas de la punta esté en contacto con la rueda. Ahí vamos a apretar la manivela de ajuste. Para afilar, coloco el vástago de la herramienta en las ranuras semicirculares y voy acercándola de a poco a la rueda hasta que una de las facetas hace contacto. Una vez que toca la superficie, empiezo a deslizar el accesorio de lado a lado para afilar. Entonces, retiro la herramienta y la vuelvo a apoyar esta vez para afilar otra faceta. Y así lo repito una tercera vez hasta que todas las facetas quedan afiladas. Como el apoyo es circular, a veces es un poco difícil lograr eliminar todo el marcador, pero es cuestión de práctica. Vamos a afilar una gubia de cañón con el afilado irlandés. Examinemos de cerca los dos componentes del sistema. El primero es el brazo deslizante. Este brazo tiene dos características importantes. La primera es una serie de muescas numeradas del 1 al 3 que nos van a permitir fijar el brazo siempre en posición precisa dependiendo del tipo de afilado que deseemos de acuerdo a la tarjetita que viene con el sistema. La segunda característica es una guía de medida que nos va a permitir siempre establecer exactamente la distancia que la herramienta tiene que sobresalir del brazo pivot como veremos luego en la demostración. El segundo componente es el brazo pivot. El brazo pivot sostiene el vástago de la herramienta afilar y su parte superior tiene dos posiciones A y B. La combinación de las muescas en el brazo deslizante y las posiciones A hacia atrás o B hacia adelante nos dará el tipo de afilado que tendrá la gubia de acuerdo a la cartilla de instrucciones. El brazo pivot tiene un anillo de fijación para vástago que mantendrá la distancia fija una vez que el vástago es introducido en el mecanismo de sujeción captivo que sostiene firmemente el brazo y tiene un rol muy importante. Evitar que la punta de la gubia se deslice fuera de la superficie de la rueda. De hecho, mantiene el perfil a afilar bastante al medio de la rueda afiladora. Como se puede ver, el movimiento del mecanismo superior hacia atrás y hacia adelante no es demasiado grande pero es suficiente para proveer los diferentes tipos de perfil de afilado. Paso el vástago de la gubia a través del cabezal del brazo pivot. Entonces, ubico la punta de la gubia tocando la pared de la guía de medida para fijar la gubia y asegurarla en forma tal que sobresalga 2 pulgadas y cuarto del sistema de sujeción. Como siempre, para facilitar la visualización del afilado pinto el bisel o perfil de la gubia. La tarjetita de instrucciones indica que para un afilado de perfil irlandés necesitamos ubicar el cabezal hacia adelante y bajar la guillotina en la muesca número 2 del brazo deslizante. Entonces, la guillotina en la muesca número 2 y el cabezal empujado hacia adelante. Dejamos que la rueda alcance su velocidad apoyamos y rotamos primero hacia un lado y luego hacia el otro y con estas simples pasadas el filo queda listo como una afeitadora. Miremos la acción desde otro ángulo. Como se puede apreciar, la acción no es forzada para nada y se podría hasta realizar con una mano. En total, el afilado se ha llevado nada más que 29 segundos y esta vez, por ser la primera que lo hacía en cámara le di dos pasadas a cada ala por lo que típicamente partiendo de un costado hacia el medio y luego partiendo del otro costado hacia el medio debería llevarse probablemente unos 15 segundos. vamos a realizar ahora un afilado de gubia de cañón con perfil convencional De acuerdo a la tarjetita, para esto necesitamos mantener el brazo deslizante en la posición de la muesca número 2 y echar el cabezal del brazo pivot hacia atrás posición A las alas del perfil convencional no son tan largas como las del perfil irlandés Volvemos a tomar la medida de 2 pulgadas y cuarto y ajustamos la tuerca del cabezal para sujetar el vástago de la gubia Emplazamos el brazo pivot en el receptáculo del brazo deslizante La posición del brazo deslizante ya está en el número 2 y ahora movemos el cabezal pivot hacia atrás a la posición A Nuevamente en cuestión de segundos obtenemos un filo de alto nivel Ahora vamos a realizar el afilado de una gubia de cañón comefondos de las que se usan para trabajar en el fondo de los cuencos y para que vean que flexible es este sistema y que fácil de usar la vamos a hacer con un perfil de alivio El bisel convencional de la comefondos lo lograremos tirando el cabezal del brazo pivot hacia atrás posición A y desplazando el brazo deslizante a la muesca número 3 Vamos a aflojar la manivela de ajuste levantar la guillotina tirar hacia atrás el brazo deslizante hasta que la guillotina caiga en la muesca número 3 y de ahí apretamos de nuevo la manivela Movemos el cabezal del brazo pivot hacia atrás a la posición A Acá se aprecia el bisel principal ya afilado Típicamente el de alivio no es necesario desgastarlo cada vez pero para esta demostración lo voy a hacer simplemente moveré el brazo deslizante a la posición 1 y mantengo el cabezal del brazo pivot en la posición A Como se puede ver dar un doble bisel a una gubia es simple cuestión de mover el brazo deslizante de una muesca a la otra Ahora le toca el turno a la gubia de perfilar De acuerdo a la tarjetita la posición de la cabeza del brazo pivot es la A hacia atrás y la muesca es la número 1 Acá estoy deslizando el brazo hacia la muesca número 1 Como lo vinimos haciendo colocamos la gubia en el cabezal y luego medimos y fijamos las 2 pulgadas y un cuarto de distancia requerida Nos aseguramos de mover el cabezal a la posición A Una vez más obtenemos un filo espectacular Ahora le vamos a dedicar atención al formón oblicuo y diferentes formas de afilarlo Empezaremos haciendo un afilado con la plataforma horizontal a 15 grados Como se aprecia en la figura los lados de esta plataforma horizontal están desviados 15 grados Respecto al ángulo recto Eso quiere decir que el filo de nuestro formón oblicuo una vez formado tendrá dicho ángulo respecto a un formón recto por ejemplo El sistema trae dos plataformas horizontales Una para filos a 15 grados y otra para filos a 25 grados La diferencia será que un formón oblicuo con un filo de 25 grados tiene una punta más aguda que la de uno con un filo a 15 grados Las dos son medidas bastante estándar Al apoyar el formón en la plataforma el canto correspondiente al talón del filo se presionará primero contra una pared y al dar vuelta el formón contra la otra pared Vamos a inclinar la plataforma para encontrar la posición en la cual la superficie de la rueda coincide con el perfil del filo Si este formón hubiera estado afilado con uno de los ángulos prefijados en la escala el tema sería tan sencillo como bajar la guillotina en la muesca correspondiente Sin embargo no es el caso y quiero demostrar que igual se puede afilar simplemente mirando desde el costado que se logre contacto total y apretando la manivela de ajuste Prendemos el motor dejamos que llegue a velocidad presionamos el cuerpo del formón bien contra la pared izquierda de la guía y lo vamos subiendo hasta que haga contacto Allí podemos, si queremos, deslizar la guía de lado a lado Cuando las chispas pasan parejas por encima de la herramienta ya hemos logrado alcanzar el filo Entonces damos vuelta el formón y ahora apoyamos firmemente su cuerpo contra la pared del lado derecho repitiendo la operación Cortar una hoja en el aire no es algo fácil sino tomen un cuchillo bien afilado de vuestra cocina y hagan la prueba La única forma que se logra es cuando el filo es tan bueno que rebana las fibras sin desgarrarlas Como se puede apreciar en estas pruebas el filo de este formón es un espectáculo Afilar con la plataforma horizontal expone el bisel de la herramienta a una cara curva de afilado lo que se conoce como bisel cóncavo Hay torneros que prefieren un bisel plano y para eso se usan las plataformas verticales que permiten afilar el formón oblicuo sobre la cara lateral de la rueda El ángulo de la plataforma no es tan importante lo único importante es que logremos reposar la totalidad del bisel sobre la cara lateral y por eso lo estoy acomodando La plataforma vertical para formón oblicuo tiene dos ángulos uno es bastante obvio el otro es el ángulo que forma la pared con la vertical Es pequeño, pero la combinación de ambos es la que da el afilado lateral en el ángulo correcto Prendo la rueda y me aseguro que el cuerpo del formón está perfectamente apoyado contra la pared vertical de la guía Entonces deslizo la guía hasta que el bisel toque la rueda y afilo por unos segundos Muevo el formón hacia el otro lado lo apoyo contra la otra pared vertical de la guía y repito la operación para completar el afilado Al ser plana, la superficie del bisel refleja la luz casi como si fuera un espejo Reemplazo la guía de 25 grados que acabo de usar en el formón más pequeño y la cambio por una de 15 grados que usaré en un formón más ancho Para que el bisel completo de este formón más ancho entrara en contacto con la rueda fue necesario poner la plataforma un poco más cerca de la horizontal que antes Estas imágenes, lado a lado, muestran los perfiles logrados el de 15 grados para el formón más ancho y el de alrededor de 25 grados para el más angosto Cuando afilamos el segador más temprano en el video la plataforma estaba horizontal Muchas veces es conveniente que la rueda deje una especie de rebaba en el filo Para eso voy a acomodar la plataforma con una inclinación que permita que el afilado sea más perpendicular al borde de corte Eso dejará la rebaba mencionada más allá de que aún estamos haciendo un esmerilado en la cara lateral plana de la rueda Finalmente tengo este formón de banco que es medio viejito y si bien tiene algo de filo el mismo está un poco maltratado como se puede apreciar en estos intentos de sacar viruta Primero voy a pulir un poco la superficie plana y yo sé que si me ve un carpintero antiguo me va a decir que esto es un poco una salvajada Pero no es un formón demasiado bueno Típicamente mis formones los pulo en piedras planas de asentar Ahora voy a mover la plataforma hasta que la guillotina caiga en la muesca con el número 60 He montado en el accesorio deslizante el adaptador multi herramienta y voy a deslizar el formón de banco a través de las muescas rectangulares largas del medio Voy a acercar el filo a la piedra prendo la amoladora dejo que gane velocidad y ahí hago el acercamiento final Entonces puedo deslizar suavemente de un lado a otro para producir el afilado Bueno, no soy un experto con herramientas manuales pero definitivamente corta más que antes Bueno amigos, la verdad que estoy muy contento con el sistema ha funcionado excelente es muy flexible y además permite repetitibilidad del afilado en la herramienta lo cual es fundamental para ahorrar material de la misma Hoy, en el día de hoy hemos hecho prácticamente el afilado de casi todas las herramientas del taller Es muy sencillo de usar Allí en la descripción del video voy a poner la información de contacto para Ken Riza y GoodTurners Wonders y así como el sistema de afilado Kodiak Si tienen cualquier pregunta por favor me lo pueden dejar saber también en los comentarios o mandándome un email El sistema también es compatible con sistemas como el One Way Bodygrind y también como el Tormek o sea, tiene adaptadores que permite afilar no solamente herramientas de tornería sino formones, hojas de cepillos, tijeras, hachas, cuchillos en fin, infinidad de cosas muy flexible Espero que hayan disfrutado del video Si es así, por favor no se olviden de marcar el botón de me gusta allí abajo hagan comentarios y si aún no se han suscrito a mi canal por favor háganlo allí voy a poner el botón para facilitarles la suscripción y será hasta la próxima ¡Chao!